De la presa Garavitos, yo fui al otro día cuando fue lo del incidente. Esa presa, la concesión está conciada con el comité de lo que es el poblacional y todos saben de esa toma y supieron de esa toma. Así que está regulada y lo saben los mismos de la zona de ahí. Y platicamos con todos y no hay ninguna anomalía. Por parte de ahí, ellos sabían de esa toma y no es una toma que es de un año, sino creo que tiene cuatro o cinco años estaba ahí. Pero todos conocen de esa toma. No es ilegal, no es ilegal. Ahorita en este momento no, ahorita lo que estamos haciendo por parte de la Comisión Nueva, de todo lo que es denuncia, ya sea de forma por parte de ustedes o sea por escrito, las vamos a revisar y las atendemos como debe ser. Ante el planteamiento de diputados locales sobre el retiro de la veda para perforación de pozos, José Luis Luna Flores, delegado de Conagua, indicó que será complejo hacerlo a corto plazo. Sin embargo, señaló que se analizará esta situación por la sobreexplotación en diferentes zonas de la ciudad. Pues depende mucho, porque yo creo que también el tema como es de veda, tenemos que cuidar, porque también la sobreexplotación de todas las partes, en muchas partes de Durango sí está muy complicado y tenemos que cuidar. Ahorita lo que tenemos es que se almacene todo para hacer lo que sea repeniente, ya sea para perforaciones futuras o presentes. Eso es lo que tenemos. Tenemos que hacer un tipo de plan de trabajo. En acuíferos aquí cercanos, en Guadiana y todo lo demás, están así, están sobrevedados y todo, pero tenemos que analizarlo de todo modo, porque al fin y al cabo es como todo el municipio y todo el estado, necesitamos revisar que todo esté como equilibrado, ¿no? No podemos hacer sobreexplotación para mejorar otro lado, ¿no? Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.